Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Mire, Bartomeu, el peor presidente de la historia del FC Barcelona, por el momento o hasta el momento, cogía contratos cuando le venía mal pagar al año lo que ya estaba firmado con los profesionales, les alargaba los contratos, diferían el dinero, los aplazaban, no lo perdonaban, como algunos decían. Es que el amor al Barcelona, no, lo aplazaban. Y ese dinero al final era mucho más de lo que había firmado en un principio el jugador. Pero en esos años que a lo mejor, cuando viene la pandemia, le viene al Barcelona muy mal pagarlos a varios jugadores de golpe, los van aplazando, van diferiendo hasta el final del contrato. Y les alargaban el contrato a los propios profesionales. Esto que hacía Bartomeu lo criticaba por activa y por pasiva a Laporta. Ahora es Laporta el que lo hace, para que vean cómo es la vida. Ahora es Laporta el que criticaba a Bartomeu, ahora es Laporta el que hace este tipo de contratos. Como no puede pagar ahora por el tema de la masa salarial, o no le viene bien a Barcelona, le bajan ahora mismo la ficha y le hacen más años y al final le tienen que pagar lo mismo o más para compensar. Lo mismo que hacía el señor Bartomeu. Pero resulta que al señor Bartomeu lo criticábamos y le decíamos de todo, dentro de la lógica y de un orden, por lo menos yo. Y ahora resulta que lo que hace el señor Laporta es algo maravilloso. Ven la incongruencia, ven la falsedad, ven la mentira donde está. Es huir hacia adelante. Lo que has criticado a Sandro Rosel por poner Catar y te reúnes con gente de aquellos países para ver si sacas algo económico en claro. Sponsor, franquicias, recordarán, ¿no? No pasa nada. Lo está haciendo todo el mundo. Pero como tú, señor Laporta, ya había dicho a Sandro y gente de su junta directiva que era no sé qué, no sé cuántos por lo que había hecho, y ahora hasta le da vergüenza, porque sabe que en el fondo sería hacer el ridículo una vez más. Esta es la forma de funcionar del señor Laporta. Mucho criticar y luego hacer lo mismo o peor. Esta es la forma de actuar. Pero al señor Bartomeu, todo lo que está haciendo ahora el señor Laporta, vender palancas, poner en riesgo el patrimonio del Barça, dejar los derechos de televisión en stand-by, eso lo hace Bartomeu. Y va toda Barcelona a su casa con antorchas. Vuelvo a decirlo como siempre, algunos se ríen, como la película de Frankenstein. Pero a Laporta le ríen las gracias. Y el Barcelona cada vez más endeudado y con mayor deuda. Y con mayores intereses. Y con menores ingresos. Y con más que pagar. Más cantidades que pagar. En fin, esto es algo increíble, pero es real. Por cierto, ¿qué hace el señor Tebas como presidente de la Liga? ¿Cómo es posible que la Liga pueda tener estos horarios tan nefastos? Saben que hace mucho calor. Todo el mundo se está quejando del calor. Para todos es igual. Pero el que no dice absolutamente nada es el señor Tebas. No dice absolutamente nada el señor Tebas. Que es el que está cobrando de los clubs. Que es el que vive de los propios clubs. Porque sin los clubs el señor Tebas no sería nadie dentro del fútbol español. No dice nada. Los horarios son ilógicos para las temperaturas que tenemos en estos momentos. Es acojonante. ¿Qué hace el señor Tebas? ¿Por qué es este señor presidente de la Liga del Fútbol Español? ¿No le entran sonrojos a los presidentes de los clubs de este país de tener a un presidente que lo único o a lo único que se dedica es a poner a los demás a parir fuera del fútbol español, entre ellos al PSG, y denunciarlos? ¿Y el fútbol español cada vez es una Liga que va a menos? Estamos los cuartos, pero si seguimos así vamos a ser los sextos, los séptimos o los octavos. ¿Hay que pagar algún peaje por algún motivo para tener a este señor como presidente de la Liga del Fútbol Español que está demostrando cada minuto que pasa que no está ni para dirigir la escalera de vecinos? Es tremendo. Y entiendo a los profesionales. ¿Se podría haber empezado unas semanas más tarde la Liga? ¿Se podría poner los partidos en otras horas o a otras horas? Estamos observando partidos que los jugadores... Menos mal que hasta ahora no ha pasado nada. A alguno le va a dar una lipotinía y a alguno le puede pasar algo grave. ¿No se está dando cuenta la gente? ¿Os solo interesa ver si marca fulanito o sotanito del equipo que sea? Uno. Es una poca vergüenza. Que el señor Tebas sea el presidente de la Liga del Fútbol Español es una vergüenza.